La celebración del Bicentenario en Colombia este año fue un evento también muy importante pero quizás uno de los más importantes fue la celebración de los 335 años de la ciudad de Medellín A nivel institucional nunca habíamos celebrado el 2 de noviembre como una fecha pues importante y este año se celebró precisamente con los 335 años de Medellín Fue importante para ellos la manera como se manejó a nivel de los medios el emblema de que le vas a regalar a tu ciudad Después cuando vimos la recopilación que fueron 108 mil regalos los que le dieron a la ciudad fue importante porque para ellos el significado del regalo de por si puede ser para los niños y las niñas eso genera muchos intereses pero saber que fueron 108 mil regalos, fueron 108 mil personas, instituciones que le dieron diferentes regalos a la ciudad fue importante Entre los regalos fue algo, ese concepto de regalo se trabajó desde muchas dimensiones Como les decía los niños y las niñas manejan intereses materiales, ellos pensaban que eran regalos pues como los que ellos reciben que son muñecos, caros pero cuando ya trabajamos el concepto de regalo con ellos fue muy significativo porque era el regalo desde el respeto, desde la convivencia, desde la solidaridad desde no arrojar basuras, de bajarle el volumen a los radios cuando estén duros y ellos decían que le iban a decir al papá y a la mamá que como regalo a la ciudad que no se pasaran los semáforos en rojo respetar al transeúnte, a la persona que iba pasando en la calle Entonces, la concepción de regalo para ellos tomó otra dimensión Pasó de ser un simple objeto material a regalos importantes desde el ser desde lo que nosotros somos, desde lo que nosotros sentimos, desde lo que nosotros vivimos Haciendo la evaluación de los regalos pues con ellos, una evaluación entre comillas pues resumiendo los regalos que les dieron uno de los que más llamaba la atención era las personas decir vamos a pintar la fachada de nuestras casas, vamos a sembrar un árbol otra persona decía no voy a volver a fumar en los espacios y tirar las colillas al piso entonces fue un concepto muy bonito que se trabajó desde... y fue algo muy bonito porque incrementó en ellos la cultura ciudadana que eso es uno de los objetivos importantes del trabajo con la prensa escuela que para ellos quede algo importante en su vida no sea algo pasajero sino que quede algo importante para sus vidas